Doctora Liliana, la apertura de la asociación Azonacen, explíquenos qué significa Azonacen, qué es Azonacen. Azonacen es la Asociación Nacional de Auxiliares de Enfermería, una iniciativa liderada por la Fundación PROMES, del cual soy directora, que busca lograr la dignificación de la labor del auxiliar enfermero y enfermera. Sabemos que el sistema de salud hoy tiene grandes complicaciones y una de esas es el trabajo y la labor que los miembros del sistema de salud están desempeñando. A razón de muchas necesidades de empleo y de capacitación que ellas tienen, la Fundación PROMES lidera la iniciativa de crear la Asociación Nacional de Auxiliares de Enfermería para Colombia. Esta iniciativa tiene tres líneas de trabajo, una es la capacitación, la segunda es el empleo y la tercera es el desarrollo comunitario. ¿Cuál es la visión de esa actividad? Promover el desarrollo del auxiliar enfermero y enfermera, un desarrollo integral de ellos a través de la autogestión, de la autogestión para el mejoramiento de la calidad de vida pero también para su compromiso social. Con las líneas de trabajo de capacitación permanente, con cursos de capacitación y cursos de habilitación para que puedan desarrollar su trabajo. La segunda línea es el trabajo a través de ser un referente para que todas las instituciones de salud nos pidan a la Asociación, a Zona 6, sus funcionarios para que laboren a nivel de auxiliar de enfermería. Y la tercera es el prestar un portafolio de servicios las 24 horas con servicios para particulares de acompañamiento de clínica, de acompañamiento de clases en casa, curaciones, toma de presión, toma de muestras y diferentes servicios que a nivel de la labor de la auxiliar de enfermero o enfermera se pueden prestar. Y la tercera es el trabajo comunitario. Todos nuestros miembros donan dos horas de tiempo mensual para hacer brigadas, acompañamiento en casa, comunidades vulnerables y a las personas necesarias. ¿Cómo hacemos si queremos hacer parte de Azonacén? Bueno, Azonacén como asociación pertenece todos los auxiliares y auxiliares de enfermería de toda Colombia. En este momento tenemos capítulo Santa Marta, capítulo Ciénaga, capítulo Barranquilla y pronto vamos a tener capítulo Inijaya. La idea es que en diciembre tengamos capítulos en todo el departamento de Magdalena y al 2019 tengamos capítulos en toda Colombia. Para ser miembro debes ser auxiliar enfermero o enfermera, debes comunicarte con nosotros, llenar una pinta de inscripción, pasar al comité de la Junta Directiva y pues hacemos que haces miembro inmediatamente. Debes tener voluntad de servicio, capacidad de trabajo, unidad y capacidad de autogestión. ¿Dónde los podemos ubicar? Bueno, estamos en el correo, estamos como asonacén.com.co, estamos en las redes sociales como asonacén, tenemos unas líneas de atención que son los teléfonos 4384-41200 y tenemos un volante de servicio que publicamos en nuestras redes sociales de asonacén, donde pueden comunicarse con nosotros. Doctora, Olga, ¿cuál es el motivo de su visita aquí en la ciudad de Santa Marta y especialmente en la Universidad António Narínico? Es muy clara, yo soy una defensora de la educación. Siempre que aprende la educación es donde realmente se desarrollan las personas y los pueblos y las ciudades. Y la invitación fue muy buena, que hay una asociación de unas mujeres emprendedoras, de unas auxiliares de enfermería, que están asociadas y quieren ser visibles ante el país. Entonces son lazos que se pueden ir orientando y procesos que se pueden ir adelantando hacia el país. Háblenos de esta asociación. Esta asociación viene cumpliendo una función social importante aquí en Santa Marta, pero también quieren tener otras sedes, también quieren ir a otras partes, a otros lugares de Colombia. Yo soy antioqueña y quisiera que conociera esta asociación y ver su misión, su misión, sus objetivos, en la realidad de lo que se está viviendo hoy en el país en el tema de salud. Y por eso quisiera que viniera a escucharla, que fue un tema supremamente bonito. Y yo les he dicho, utilicemos unas herramientas importantes que no solamente nos da la Constitución, sino que también nos da la tranquilidad de seguir haciendo ese trabajo humano, ese trabajo social, que todos queremos tener. Y ahora que tengo el tema de salud, ¿qué opinan ustedes de la salud? Colapsar. Y ahora, definitivamente no hay recursos que alcanza si se siguen este sistema que está. Realmente muchos hospitales hoy están al cierre. En la acción que, por ejemplo, teníamos 44 o 45 hospitales en este momento que han sido intervenidos. En estos momentos ya pues se han subsanado unas deudas, unas cosas, unas carteras morosas de ellos. Vamos en 22, ojalá no tengan que cerrar muchos. pero realmente el sistema de salud en el país está totalmente colapsado. Hay una brecha muy amplia desde el régimen estudiado, el régimen comunitivo y eso hace que cada vez las personas de menos ingresos en este país tengan que sufrir las incidencias de estar en el hospital. Doctora, vamos a hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo para que conozcan y hagan parte de Asunacen. Sí, claro, yo pienso que esta posición social que vienen con todas estas enfermeras, estos auxiliares, tiene que trascender porque no solamente están haciendo un papel importante en los hospitales y en las clínicas aquí en Santa Marta, sino que están diciéndole de verdad, digamos que el proceso sea social porque también están yendo a hacer un proceso domiciliario, porque también van y están haciendo estas brigadas, entonces el llamado es que se unan, que se acompañen porque estas asociaciones tienen una finalidad, tienen un fin común, ayudar y servir al país.